Muy buenas tardes, les saluda Susan Munguía, es momento de conocer un corte informativo de Ahora Noticias Express. El Instituto Nacional Electoral promueve en sus redes sociales información relevante sobre las próximas elecciones del 6 de junio. A través del video denominado Voto Util, el INE explica a detalle el número de boletas electorales que cada ciudadano recibirá para ejercer su derecho al voto, según los cargos de elección popular que estarán en juego en las 15 entidades donde habrá comicios. En el caso de Tlaxcala, el órgano electoral explicó que las y los ciudadanos recibirán cinco boletas correspondientes a la elección de gobernador o gobernadora, diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias municipales y de comunidad. En ese sentido, el INE llamó a la población a salir a votar, considerando y atendiendo los protocolos sanitarios que se aplicarán en las 1.609 casillas que se instalarán en todo el estado. El fútbol tlaxcalteca se encuentra de regreso sobre las canchas. Después de meses de inactividad debido a la pandemia por COVID-19, el balompié estatal ha retomado sus actividades hasta en un 50%, así lo informó el presidente de la asociación, Miguel Águila. Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al lamentar la ejecución en pleno acto de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán Santiago, perpetrada el martes por la tarde. López Obrador aclaró que pese a que el crimen organizado está metido en los hechos, es responsabilidad de las autoridades estatales esclarecer el homicidio. A manera de coadyuvancia, el gobierno de la República vía la Guardia Nacional mantendrá su colaboración con los estados, indicó López Obrador durante la conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional al enviar el pésame a los deudos de la Olloxisa. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que asumió el lunes el poder, posesionó a su gabinete ministerial en una ceremonia en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno en Quito, la capital, donde firmó sus primeros decretos ejecutivos. El ex banquero conservador de 65 años tomó juramento y posesionó en sus cargos a 26 colaboradores de su gobierno, 17 de ellos ministros y el resto secretarios y consejeros de gobierno para el periodo 2021-2025. Hasta aquí la información, nos saludamos en una hora en otro Corte Informativo. CC por Antarctica Films Argentina